señores comentaban les salvo al canal de youtube nacio patricio para aislar junto a ustedes en esta jornada de este 17 de julio este 2024 punto 3 comenzando a amenizar la mañana bueno yo os digo que estamos a 17 de junio yo creo que este 2024 ya creo que estamos poco a poco de que terminemos anticipadamente la porque digo esto yo creo que en un año es muy difícil para nuestro país para el mundo lo que sucedió hace cinco meses con la muerte está también y lo que ha pasado hace dos años con la muerte francisco de todo lo que sería soy trágico escena se han cambiado el panorama del mundo político de guía y yo creo que muchas familias ya cuánto le deciden hablar de que ya la vida de hoy no es así no es así y claramente de todo lo que ha sido este último tiempo con la con el reality show que han armado los políticos los medios comunicación los alcaldes todo todo y este gobierno para que para que terminemos para que para que terminemos con eso y yo creo que a todo lo que se dio el último fin de semana al ataque a donald trump claramente a lo que pasó en el palo final de la copa libérnica con estos dos argentinos dejando la embarrada así como el año pasado claramente ya sabemos que hoy toda la vida está convertido en reality show y yo creo que en este año que claramente estamos poco a poco ya decir que ya está todo acabado claramente no de ya claramente ya sabemos todo lo que es este 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 2024 que es el año más de facto para la política para el gobierno para todos los alcaldes que lamentablemente se han salido de control con la situación es claramente de estos mismos que han metido en el culo a canarias de chile de llamar a las fuerzas armadas a ir a la calle a golpear a asaltar a la gente y claramente eso lo que ha buscado así como la vacuna de la responsable de desaparecer va al traíso y de este mismo gobierno con más de 80 semanas que llevan desapareciendo a la alcaldía y yo creo que a todo lo que hemos vivido tristemente lamentablemente y con el 18 de octubre que hoy nadie habla nadie habla en este país nadie habla ni era vuelta a la esquina ni en algún lugar ni ni en el ni en el ni en la oficina de en el sueño al sañar turca pico acá no ya nadie esto habla y claramente para mí más prensa zurda claramente que no quiere darse cuenta claramente de que ya esto no es así ya que con la muerte piñera claramente creyendo que a lo mejor todos nos vamos podríamos unir y eso no pasó claramente lo mismo caso cuando murió francisco gómez por eso yo creo que no hay momento para hablarle todo esto y de todo lo que va a ser las elecciones como acá dijimos el sábado que empezaba como dijimos el sábado pasado que la derecha va a ser la ganadora en las próximas elecciones acá en primicia importante mundial que dijimos el sábado en este medio de que la derecha va a ser ganado las elecciones 27 octubre por eso yo creo que no es momento favorable de todo esto y solo esperamos que para el mes de octubre en la derecha ganando las elecciones como aquí dijimos ojalá termine este reality show porque claramente esto no puede ser así y para que termine este reality show de los programas más héroes porque lamentablemente ya sabemos que como está como sabemos como los directores de la televisión como el mega han dejado que el meme hagan lo que quieran igual que el rodeo sepulver haciendo lo que quieran a lo mismo ni ahí con una noticia como el otro tampoco leyendo información deportiva o el sábado recordamos cuando era junio 2006 aún leyendo noticias porque y ahora no porque claramente no es el tema de que la deportiva está acabada sino que no han importado los directores y como han manipulado la situación y claramente para el mismo canal que unió este país el 10 de octubre mismo y como puede ser que la gente lo entiende lo ama a este hombre hablando mal de una figura que falleció y claramente este mismo que se escondió el sábado con todos los alcaldes se conviene en el sábado con el ataque a trump el domingo en el tema de lo que pasó en la final de la copa libertad de la copa media y ahora ayer claro hablando lo que tienen claramente ya sabemos que ya se están controlando el moto bastante la situación y lo que vamos a recordar un ratito más claramente en el pueblo que dijeron en tal cual hace tres meses es porque ya la situación se desbordó y claramente porque sabemos que ya sabemos que las transmisiones de la televisión abierta empiezan a la una tarde en todos los canales del mundo no sólo en chile en todo el mundo a la una en la tarde o a las dos de la tarde argentina 12 colombia a esa hora empieza la transmisión verdaderamente no en la mañana salvo nosotros que la noticia o algunos del deporte pero no claramente la televisión abierta porque no es lo que hoy tiene y yo debo felicitar mucho a cnm a mega 2 a los de chile tv a red tv y a ntv que tuvieron gran sintonía ayer y usb digital que tuvieron gran sintonía ayer porque no toda la vida son los cuatro de la absurda en feriado también red también los otros canales alternativos yo creo que para que tal vez pudiéramos ver televisión mejor y eso nos gusta y yo creo cuánto en el gobierno a cuánto a los animales de azurda de estar picado por el claro vimos canales digitales si ya es momento que veamos más canales digitales y claramente en un año que la televisión digital sólo a favor y sólo ha servido para que los cuatro mismos del rating sigan ganando la sintonía y no pensan otros canales y claramente la gente tonta que se ha aprovechado de ver lo que quieren y claramente sabemos que la televisión nuestra piedra y sea como ha estado en arruinada después de esto con 19 con el tema con el tema de dar pavos de dar el de dar el rey tina mega estos mismos no se dan cuenta que ahora perdió la sintonía y que los de ocho leyes por eso aunque con el mismo octubre motor de este canal por eso por eso yo digo de todo esto no el momento para el leto esto y de todo lo que vemos que están viviendo esta vida tan triste que estamos como país y a poco de que este año ya tal vez está acabado yo creo que muchos debemos decir los papás y la mamá porque claro era una interesa no piensan en la mamá el papá no piensen los tíos los primos y claramente así como han dejado que el nema hable lo que quiere y hablar mal de una figura fallecida claro con los matinales que tristemente han convertido un reality show el tema de la parándula con la muerte con hablar de un famoso fallecido y claro y sabemos todo lo que dice cuenta si el comunista facebook es claramente en septiembre me dio un más de 5000 denuncias en consejos de la televisión por el tema de todo lo que es la manipulación el amaneísmo que metieron estos cuatro las horas de la mañana por el tema de la muerte de la reina inglaterra y claramente porque sabemos que a ellos no nos interesa de parándula no otra cosa y claramente como ha manipulado la situación y a nuestra razón en agosto a diciembre 2003 no tocará este balada de no tocar este tipo de temas porque claramente no éramos parte de la sorda delicia y yo creo que a todo lo que ha sido claramente todo el tiempo nefasto no sólo lo que se habla de la televisión china también agente por eso yo creo que en los momentos favorables de todo esto y de todo lo que yo eso es lo que yo digo claramente a todo lo que tristemente tenemos en chile en argentina claramente sabemos que allá nunca más hablaron de inseguridad claro llegó mi ley se quedaron todos callados claramente los mismos que no ayudaron a sergio benning la agresión que sufrió de los mismos que no hablaron de los testigos de la grave crisis inseguridad de del congreso y claro para que la ley o nimos va a seguir a los interesados hablar y para que sigan tirando mierda los franceses porque por el tema de que hay de las pensiones las pensiones y que han tenido que hacer la bola mexicanos los uruguayos los colombianos porque esto ya no podía ser así claramente no es momento favorable todo esto y claramente si pueden hablar cuando quieren estos mismos y estos mismos que se escondieron el estado en el ataque atrás porque estamos que argentina no le importa estos temas ahora digo mi ley claro hablan lo que quieren y porque así toda la vida han sido de la sur por ser del gobierno anterior alberto verdad por eso yo creo que el momento de defender esta profesión verdadera y para que tal vez esta profesión verdad alguna vez no muera porque esto no puede ser así porque no porque lamentablemente sabemos como todos estos mismos se han disfrazado periodistas se han disfrazado de de animadores de televisión plante porque nunca estudian estudiar una carrera de animador de televisión porque así porque el neve nunca estudia una carrera animadora de televisión que eso todo estaría bien por la radio de opinión pública política de economía pero no para un canal abierto claramente como en un día la televisión y de los que mismo hundieron mi vida hace cinco años y así como le dan para por comerciales y todo y por el mega claramente tristemente ha ridiculizado la policía en otro país porque claramente ver comercial que no da otros canales claro para que todo termine como mi casino puntocom antes de 3d lo que están dando la mañana bueno por eso yo creo que en un momento favorable de todo esto yo debo agradecer su gran sintonía de estos últimos meses yo creo estos 110 mil 27 personas que nos ven es porque lo hacemos por ustedes porque lamentablemente nadie le importa estos temas y nosotros sí que nosotros hablamos estos temas y claramente ya sabemos que después de todo lo que ha pasado a miñola hace cuatro meses hace cuatro años claramente ya estamos que ya la mañana de la mañana y murió y claramente muchos debemos entender el error de miñola que cometió con el corte cabello al marcar por mucho gusto es porque ya sabemos que la mañana moriría un periodista de prensa disfrazado de animadores televisión es porque claramente no hay momento favorable que estamos viendo y con estos mismos sordos de las comunas de todas las comunas país de alcaldes como anuncia este país y para estos mismos de la prensa que aún no se dan cuenta de que hace cinco meses piñera murió ya no es así lo que vimos igual que francisco gómez hace dos años ya no es el mundo de los alcaldes y para que sigan dando tribuna de rol focate porque este mismo quiere ser presidente y ver fuerza armada golpeando asaltando a la gente y matando violando a todos para que termine peor peor que pinoche y claramente este equipo con hijo de pinochet que tristemente y tristemente a tristemente a un día este país ya su comuna de la florida como su votante y lo quieren la miran porque sigue hundiendo la florida por eso yo espero que con la triunfo a la derecha en las elecciones de la verdadera derecha termina este reality show termina este reality show y ojalá podamos ir tranquilo y aquí comentar este medio de que la derecha va a ganar en las elecciones próximas de octubre señores eso es lo que puedo comentar a todo lo que estamos comentando a nuestro canal de youtube Ignacio Patricio Valigilar